Sí, gracias, con su venia, diputado presidente. No es por presumir, pero hay mejor asistencia en el foro internacional de política de drogas. Quien pide elevar el debate tiene que poner el ejemplo. Ya me ocuparé de quienes desperdiciaron el excedente petrolero más grande que ha tenido el país y que después de doce años su resultado fue más pobreza y más miseria y poco desarrollo para el país. Lo que quiero hablar y que quiero centrar en primera instancia es que estamos ante un engaño, un engaño al pueblo mexicano tremendo, porque no estamos ante la apertura moderada que pedían. Esto no es Petrobras, no es Estado el que estaban diciendo, porque en Brasil y en Noruega la política de Estado es para fortalecer a la empresa del Estado. Y prueba de eso es que Petrobras tiene más del noventa por ciento de la extracción de hidrocarburos en Brasil y hasta hoy tiene más del ochenta por ciento en Noruega. ¿Por qué? Porque la política pública está orientada a fortalecer a la empresa del Estado. Pero aquí tenemos una propuesta que quiere fortalecer a los competidores y le da garantías a los competidores. Esto no es Petrobras, no es Estado el. Hubiera sido más honesto, hubiera sido más honesto que dijeran que el modelo era Irak después de la invasión norteamericana. Eso se parece más que Noruega o Brasil a lo que están. Nos dijeron que querían regresar a los tiempos de Lázaro Cárdenas porque Ruiz Cortines fue el que prohibió, pero imagínense a Lázaro Cárdenas invitando a las empresas que acababa de expropiar. La la inversión privada era solo complementaria y solo en aquellos lugares donde se necesitara y subordinada Pemex. Hay un enorme engaño. Pues si usaron a Lázaro Cárdenas de una manera, me parece, pero peor aún, son inconsecuentes con sus electores y con sus militantes. Voy a leerles la plataforma, el programa de acción del PRI, son sus documentos básicos. Dice el punto trescientos veintiséis. En lo tocante al petróleo y gas, se debe mantener en manos de la nación a través de la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de Pemex como empresa pública y de carácter productivo. Y habla la reforma y habla de que solo habrá un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos. Esto es mucho más que lo que dice el PRI. Están engañando no solo a los mexicanos cuando dijeron que iba a ser una apertura moderada tipo Noruega o Brasil con estas grandes. Están engañando también a sus propios militantes, violando su plan de acción. Y en la plataforma electoral de Peña Nieto en dos mil doce, no dice casi una palabra, pero dice que los hidrocarburos serán parte de la nación. En el pacto por México aprobado por el presidente, dice el compromiso cincuenta y cuatro, el que firmaron también, por cierto, los presidentes, el presidente del PRI y el presidente del PAN junto con el presidente. Dice, se mantendrá en manos de la nación a través del estado, la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de Pemex como empresa pública. En todos los casos, la nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos. Esto está, esto se comprometieron, esto también lo violaron. Por este engaño al pueblo de México es que no quieren quizás la consulta. Me extraña ver que no haya una sola voz del PRI en contra de este proceso, porque va en contra de su historia. ¿Acaso no fue el PRI el que puso a Lázaro Cárdenas aquí en Letras de Oro? ¿Acaso no fue eso? ¿Qué les queda de nacionalismo? ¿Cuál es su reducto de nacionalismo? Perdón, creo que el PRI resolvió la crisis de identidad quedándose sin identidad. Y tenemos una ley del péndulo. Sí, con la nacionalización de la banca, por cierto, tampoco había voces del PRI, todos se disciplinaron. Si la nacionalización de la banca fue un lugar del péndulo, ahora está en el otro extremo. Van en una competencia en donde suben a Pemex a competir con los otros con las manos atadas. Y decían, por cierto, con el Pacto por México, que iban a poner en orden a los poderes fácticos. Bueno, no pudieron con los nacionales y ahora van con los extranjeros. Dirán que las petroleras no son las mismas de mil novecientos treinta y ocho. Tienen razón, son mucho peores. Están abriendo la piscina a los tiburones con los niños chapoteando. Ya lo verán. Aquí y hay cualquiera menos un interés nacionalista. Miren lo que es la historia, lo que es la historia y cómo es la paradoja. Cuando Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo, la gente salió espontáneamente, hizo una fila en Palacio Nacional e hizo una colecta donde la gente rompía sus alcancías, daba sus gallinas, daba sus cerdos, daba todo lo que tenía para pagar la expropiación. Ahora va a haber una expropiación a los mexicanos también con el Pemex Proa, con la privatización. Pero a diferencia de Lázaro Cárdenas, que fue espontánea, que la gente salió a apoyar esa medida nacionalista, aquí va a ser a fuerzas, impopular, nos van a cobrar a todos los mexicanos, a fuerzas, el costo de la corrupción, el costo de la impunidad, el costo de los negocios, el Pemexgate, porque no va a haber aclaración. Ese Pemex Proa es la verdadero crimen de este siglo, en donde prácticamente van a, no, no ayuda a Pemex a competir, es luego para poderlo vender sin esos pasivos. Y al PAN le quiero decir, si al PRI le digo que es inconsecuente con su historia, que yo le invito, no está aquí Paco Arroyo para decirle ayer que decía que estaba, es punto de decirle que entro a discutir con su programa, con su plataforma, con la historia del PRI, a demostrar que no hay nada que les indique llegar a una privatización de esta manera, muy diferente a la que invitaron a los mexicanos. Pero bueno, a ver qué pasa, por cierto, cuando hubo las privatizaciones del PRI en los ochentas, hubo voces que se alzaron y salieron en la corriente democrática del PRI. Ahora frente a esto, la verdad me decepciona que no haya una sola voz del PRI que quiera valorar su historia. Y termino simplemente diciendo con esto al Partido Acción Nacional, que por cierto, por supuesto que desperdiciaron el excedente petrolero, tuvieron todos los recursos para poderlos usar en el desarrollo y no lo hicieron. Si están hablando de la debacle y la catástrofe de Pemex, es autocrítica. Pero les quiero decir al PAN, con franqueza y respeto, que son unos demócratas inconsecuentes. ¿Por qué? Porque impulsamos juntos un empoderamiento a los ciudadanos como la consulta popular. Pregúntenle al presidente de la Comisión de Gobernación que la dictaminó en 2011 si no era para discutir problemas constitucionales, puntos constitucionales. Y ahora, simplemente por defender este negocio, por eso, ahora quieren achicar la consulta popular y que no se haya. Si quien es demócrata, sólo cuando le conviene, no es demócrata. No puede haber demócrata sólo por interés y por convicción. Y ya que está aquí mi amigo Fernando Rodríguez Doval, yo lo quiero aludir, a ver si podemos debatir sobre la consulta popular y si debe ser constitucional o no, de acuerdo a sus criterios y principios democráticos. Si la constitución no establecía que se podía consultar eso y ese fue el espíritu del constituyente. Y ahora, porque no quieren dar marcha atrás a este negocio, no le quieren preguntar a la gente, a la población. Sean demócratas consecuentes, pero me parece que aquí se exhiben la inconsistencia del PRI con su historia y la inconsistencia del PAN con los principios democráticos que dice sostener. Gracias.